Muy bien, pues ya estamos listos para comenzar el día de hoy, 13 de septiembre de 2023, nuestro curso sobre etnobotánica y medicinas tradicionales en México. Es un placer recibirlos en esta nueva aventura por este aspecto de la cultura mesoamericana y mexicana que sin duda alguna llama muchísimo la atención de todos nosotros. Y con nosotros está, pues justamente para ello, la maestra Carmen Macuil García, quien en un momento más les voy a presentar. Permítame un momento, por favor, estoy dando acceso a algunos que van llegando. Y bueno, pues ya saben que como siempre es un gusto leerlos, es un gusto saludarlos. Carolina García Adilla, buenas tardes. Aquí te leo en el chat. Adigual, Edgar Ángeles. Saludos a todos. Emociona empezar un nuevo curso. Y saludos desde Oaxaca. Sí, sin lugar a duda, Edgar, este nuevo curso es sumamente emocionante por sus contenidos. Carmen Armengol Juárez. Hola, buenas tardes. También desde Oaxaca. Jaime Armengol. Bienvenido. Jaime de Cancún. Saludos de Cancún. Ah, muy bien, es Betlana de Cancún. Gracias. Diego Viadero también, que nos está aquí saludando. Raúl Rodríguez de Chihuahua. Y Ricardo Corona también, que dice buenas noches. Maestra Macuil, si me escucha bien, ¿ya? Que veo aquí en el chat, que no se escuchaba, pero no sé si ya está todo en orden. ¿Todos me escuchan? Sí, sí. Todo bien. Perfecto. Bueno, permítanme un segundito, porque tengo algunos todavía accediendo a la sala. Ahí voy. Para poder presentar a nuestra ponente, a quien, por supuesto, pues, en primera instancia, agradecemos su participación. Ya ha estado en los cursos de Arqueología MX en otras ocasiones. Y, pues, es un placer nuevamente poder tenerla en estos espacios de formación. Bueno, voy a presentar a nuestra ponente. María del Carmen Matril García. Es etnóloga en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestra y doctora en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y su trabajo se ha centrado en los pueblos nahuas del centro de México. Sus líneas de investigación son antropología lingüística, literatura tradicional, filología nahuasca, antropología de la salud, historia de la medicina mexicana. Es autora y coautora de distintos artículos y capítulos de libro que versan sobre estos temas. Ha sido docente en las licenciaturas de Antropología Social y Arqueología en la ENA. Profesora por una década de las asignaturas de Historia de la Medicina, Antropología Médica e Interculturalidad en la Facultad de Medicina de la UNAM. Es miembro del Consejo Editorial de la Revista Urdimbe Itama, del Observatorio Intercontinental de Religiosidad Popular de la UIC. Y forma parte del grupo de estudios en tradición sobrenatural. Y es cofundadora y coorganizadora del Seminario de Prácticas Mágicas de Literatura Tradicional. Ambos con sede en el Colegio de San Luis. Bueno, pues, ahora sí que una vez más, maestra Carmen Macuil, un placer verdaderamente el recibirla, el poder moderar estas sesiones y escuchar acerca de estos temas pues tan especiales. Agrego también, para no interrumpirle después, leo acá a los demás compañeros y doy algunas indicaciones. Y ahorita le dejo pues completamente el uso de la voz para poder dar inicio. Me quedé en Rodrigo Vega Mercado, dice, buenas y presente desde Playa del Carmen. Buenas noches, qué padre, playita. Liliana Sánchez nos saluda desde Bacalar. Y bueno, Jeroen nos pregunta sobre las diapositivas, se comparte la grabación. Les recuerdo a todos que el día de mañana, en el transcurso de la mañana, tendrán la grabación y tendrán también el examen de la sesión. Y bueno, ya que estamos en los detalles técnicos, comentarles lo siguiente. Lo más importante al ingresar a Zoom, que por favor lo hagan con su nombre, no con el nombre del teléfono, porque si no, no podemos ubicar quiénes son. También para una cuestión de asistencias y demás. Entonces, les pido ahí que puedan identificar su nombre. Tengo ahí algunos iPhone, a veces sé de quién son, a veces no. Creo que ahorita nada más tengo uno, que es el de Caro. Voy a cambiarle el nombre. Sí, ¿verdad, Caro? Es el tuyo. Ahí ya lo puse. Si alguien más necesita ayuda con cómo cambiar su nombre, pues junto a la camarita, ahí al poner el cursor da tres puntitos y está la opción de Rename. Bueno, luego, lo siguiente es que por favor utilicemos el chat para ir anotando las preguntas que puedan ir surgiendo. Recuerden que muchas veces, pues nos adelantamos, ¿no? Vamos a dar buen espacio. A veces ya estamos haciendo preguntas que es como un poco obvio que se va a tratar. Bueno, pues nada más ahí dar un poco de espacio para ver si así sucede. Y ser lo más claro posible, porque cuando se leen las preguntas, ya sea antes del receso, al final de la charla, pues no estamos en la diapositiva que están muchas veces comentando. Así que hay que ser muy, muy claros de qué específicamente están hablando, de qué están preguntando, a qué se están refiriendo, pues para que nuestra ponente sepa exactamente cuál fue la duda o de qué parte de la presentación. Bueno, pues no sé si hasta aquí hay algún comentario o alguna duda técnica. Agradezco también los saludos escritos aquí de Israel Paredes. Qué padre siempre leerlos. Y bueno, ya leo aquí, Karo. Todo bien, gracias. Bueno, pues ahora sí que en cuanto guste, maestra Carmen McQuill, adelante. Todos suyos comenzamos con nuestro curso. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bonita tarde, tarde noche para todos. Y bueno, como siempre, un gusto que estemos por aquí. Y pues yo agradezco más bien a los organizadores que me den el espacio de compartir algunas cosas con ustedes. Quizá muchas de ellas ya les son bastante familiares, pero quizá otras no del todo. Y quizá otras más bien las tenemos en el día a día, no solo por nuestra profesión o por nuestros intereses, sino porque son parte de nuestra identidad tan compleja en este país y quizá no somos tan conscientes de ella. Y parte del objetivo que tengo ahí de tras bambalinas de este curso es precisamente ese. Que tengamos una mirada, no solamente como investigadores, como estudiosos o interesados en estos temas, un poco lejano, así como tomando cierta distancia, como lo hacen todas las, o casi todas las disciplinas lo intentan. Sino que de ahí nos regresemos hacia nosotros mismos y hacia nuestro entorno. Parece una locura por ahora, pero espero que cuando termine todo el curso estén de acuerdo conmigo, o por lo menos los haya convencido un poco, porque es interesante que esa mirada tenga que regresar hacia nuestro entorno. Y es que este curso, si bien, claro, que está enfocado sobre todo a la diversidad vegetal, sobre todo plantas, en los contextos medicinales, pues tiene un componente ahí importante. Estamos hablando de esas medicinas tradicionales, o como se les conoce comúnmente medicinas tradicionales. Y pues ese otro componente, ese de medicina tradicional, que es lo que nos va a llevar a tener por eso una charla, que insisto, pues nos va, nos invita a mirarnos a nosotros mismos y a pensar quizá de otra manera. cómo nos acercamos a todos estos saberes y cómo quizá podríamos entablar un diálogo con todo lo que se conoce y lo que se hace alrededor de las plantas, porque estoy convencida de que en realidad a veces no lo hemos notado del todo, pero crecimos con ese saber, antes incluso de pensar en que queríamos conocer sobre esas plantas. Entonces, bueno, hay varios temas que vamos a tratar en todo el curso. Hay algunos que digamos que se van a quedar como una suerte de eje, que nos van a acompañar durante todas las charlas. Entonces, más que volver a ellos, más bien voy a tomarlos como base para contarles algunas reflexiones. Vamos a ver, por supuesto, ciertos datos muy específicos, muy concretos, ¿no?, de las disciplinas. Cada cierto ratito el internet me hace, sí, discúlpeme, de hecho creo que el internet va a hacer sus trastadas en las, en las, en las, sí, así es que no sé si ya me escuchan por ahí de nuevo. No, ya, ya. Ay, gracias, gracias, discúlpeme. De hecho, creo que eso, bueno, así voy a medir, ¿verdad?, que están todos conectados ahí, que me escuchan cada vez que se me vaya algo el internet, porque tuve un poco de problema para usar la aplicación y estoy conectada desde el navegador. Así que esperemos que, que nos deje, que nos deje más o menos continuar. Bueno, les decía yo que, bueno, aquí hay varios temas que van a ser como ejes de los que voy a construir todas las reflexiones. Y hoy, hoy se trata de una introducción. Porque me parece que para que podamos entender por qué el Yolosóchil es muy importante, por qué incluso la Dalia es esta flor nacional de México, por qué tener nuestros, cocer nuestros frijoles con epazotito son absoluta y totalmente, no solo ricos, sino es una medida que previene ciertas enfermedades y que es una cosa muy mexicana. Bueno, pues nos ayudará a pensar en todas esas circunstancias. Y para llegar ahí, pues hay que construir primero unas, unas bases, ¿no?, el por qué tiene que ser así. Entonces, esta primera sesión es una introducción. Le puse aquí medicina indígena mexicana, tratando de englobar un poco. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es que cuando decimos medicina indígena mexicana, pues nos referimos, o al menos en este curso nos vamos a referir no solamente a la medicina que hoy por hoy se practica en las comunidades. Y no solo en las comunidades, habría que decir que tienen ciertas proyecciones, por ejemplo, en los mercados y, por supuesto, en nuestras casas, ¿no? Quien no usa un tecito de manzanilla, un tecito de hielabuena, etcétera. Y que se refieren no solamente a esas medicinas, sino también un poco hacia el pasado. Porque es donde se ha construido todo ese saber, ¿no? Es decir, no despertamos un día conociendo sobre estas plantas, sino más bien venimos heredando a lo largo del tiempo saberes concretos y complejos sobre las plantas. Entonces, esa es una primera invitación. Ivonne, ¿puedes pasar la siguiente, por favor? Muchas gracias. Este es el temario con el que vamos a trabajar. Y poco a poco nos vamos a ir acercando en todas las sesiones. Es decir, no es que vamos a esperar hasta que al final por fin hable de plantas. No, todas las sesiones vamos a tener quizá esta un poco menos por ser la introducción. Pero en todas las siguientes sesiones vamos a tratar de hacer estos brincos de qué es esto que hablamos, que decimos de medicina indígena mexicana. Y vamos a ir poniendo ejemplos y vamos a irnos moviendo. Y en este ejercicio de observar estos saberes, pero también de regresar un poco a nuestro contexto. Que me iré explicando en particular sobre ese punto. No crean que lo pierdo de vista. Bueno, entonces, vamos a movernos, por supuesto. Vamos a hablar de la medicina prehispánica. Y voy a centrarme en una suerte de bases que hoy hablamos, hoy mencionamos, ¿no? Que son saberes etnobotánicos. Por ahí hay algunos autores que, de forma interesante, van a plantear de ciencias dentro de los pueblos indígenas. Y es un planteamiento que hay que considerar. Y vamos a irnos acercando a esta diversidad de plantas. Y bueno, México, como ustedes saben, pues es de los lugares verdaderamente privilegiados en ese acervo. Luego me voy a acercar a esta pluralidad médica. Eso lo vamos a ir viendo. Y creo que ahí va a quedar mucho más claro el cómo todos estos saberes nos rodean y convivimos y coexistimos con ellos. Aún, bueno, en su caso están interesados en el tema. Pero aún incluso, aunque no estemos ansiosos de conocer estas reflexiones, están siempre presentes. Es algo, es una característica muy importante, un rasgo, en verdad, destacado de lo que hace y de lo que conforma este país, como lo que es México. Uy, ya la perdimos. Solo es esperar unos segundos por esta falla que tiene de internet, pero en breve regresa con nosotros. Ya estoy de regreso. Aquí estoy, aquí estoy. Sí, discúlpenme. Ay, bueno, les digo, serán como mini pausas. Vamos a pasar. No, sí, perdón, no se escuchó nada. Sí, no, discúlpenme que ya saben que esta fallita. Vamos a pasar a la siguiente, por favor, Ivonne. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta introducción? ¿Qué cosas me interesa a mí proponerles a ustedes como temas interesantes para pensar? Para que la próxima vez que vayan al mercado de Sonora, la próxima vez que, bueno, quienes se encuentran en la península, pues, por supuesto que seguramente habrán escuchado cualquiera de los especialistas médicos que hay en el área maya. cuando vayan la próxima vez al museo, cuando utilicemos alguna de estas plantas o leamos algo en particular sobre estas plantas. Estos son los dos grandes ejes que les quiero presentar para invitarlos a mirar todas esas prácticas y toda esa información un poco diferente. Entonces, lo primero es plantearnos el problema de por qué la medicina indígena es un problema de estudio, porque es interesante hablar de medicina indígena. Por un lado, es como muy claro, pues, claro, que saben de medicina, que curan, que, pues, que usan los recursos vegetales, pero, ¿qué más? Me parece que eso no es suficiente para responder la pregunta. ¿Qué más? Y lo segundo, pues, una vez que más o menos contestemos el interés que tenemos sobre pensar este saber indígena, bueno, qué disciplinas, ahora sí, ¿no?, han tratado de sistematizar al observar prácticas y saberes de la medicina indígena. Vamos a la siguiente, por favor. Perdón, la maestra, ¿puedo preguntar? Sí, claro que sí. Pues, mira, yo vivo en Cancún, Benito Juárez, y yo voy al Mercado 23 para comprar cualquier medicina que necesito. Quisiera preguntar si está cierto, si está correcto lo que dicen ahí, porque ahora me estoy dudando si el Mercado 23 de Cancún, si está bien. Bueno, si esa es la pregunta, perdón, si comprendí bien. No conozco el Mercado. Quizá, es que quizá habría que observar, ¿no? A lo mejor tienes seguramente más de un ejemplo. Si hay alguna práctica en particular sobre la que tienes alguna duda. Lo que me voy a adelantar a decir que en el caso de los mercados, porque esto lo vamos a ver más claro en la siguiente, por ahí de la sesión tercera. El caso de los mercados es un espacio viable para que sirva como un espacio de encuentro de muchas tradiciones médicas y de tradiciones culturales que se acercan a lo médico sin ser médico. ¿Y qué pasa? Es un poco como el todo se vale. Es decir, es un espacio muy flexible donde distintos saberes se van a encontrar y no van a ponerse en diálogo para construir de forma axiológica. O sea, no van a construir sin que platiquen y reflexionen su práctica, sino simplemente se van a reunir para sumar para el bien común o para la práctica. Sí. ¿Y usted dónde está? Me encuentro en San Luis Potosí. Oh, muchas gracias. No, de nada. Pero no me olvido de su pregunta, de esta observación. Es muy buena porque vamos a ver precisamente esa complejidad. Porque no es tan fácil recomendar o usar una planta medicinal. Precisamente hay todo un saber detrás. Y a veces cambia de región a región. Y los mercados, digamos, que es como la expresión de todos los saberes en un mismo aspecto. Se ve el sonido. No debe tardar en volver la maestra Martín. Solo aprovecho el espacio para pedirles, por favor, que las preguntas se vayan al chat, que sean lo más específicos para darle oportunidad a que presente su tema y no haya muchas interrupciones. Entonces, ahí vamos. Yo sé que todos queremos saber un montón. No nos adelantemos. Ahí vamos, ahí vamos. Gracias, maestra. Adelante. No, 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 este, ya, exacto, ya, este, las, de por sí, los espacios que me haga el internet van a darnos un poco de lata. No, pero está muy bien. La verdad es que, sí, va por ahí. Estamos hablando de diversidad cultural. Y los mercados son un ejemplo maravilloso de diversidad cultural. Y llegaremos precisamente a discutir el caso de los mercados. Y, por supuesto, llegaremos también a tratar de plantear por qué es difícil distinguir los saberes y las cosas que se dicen o se recomiendan o se venden en los mercados. Pero, sí, bien atinada la observación. Estamos hablando de diversidad cultural. Y ese es el primer problema al que nos vamos a enfrentar. Entonces, durante mucho tiempo, o por lo menos un buen tiempo, parece que estaba esto separado, ¿no? Y esta es una cualidad de las ciencias, de las ciencias de Occidente. Con Occidente me refiero, pues, a toda la tradición greco-latina. Luego, la tradición medieval de la construcción de las universidades. Luego, lo que implica la revolución de las ciencias en el siglo XIX y hasta nuestros días, ¿no? Que viene de esta parte del mundo. Las ciencias lo que hacen es, pues, seccionar. Seccionar lo que nos encontramos en el mundo, ¿no? En el mundo que nos rodea. Y al seccionar, a veces nos impide volver a regresar, digamos, todo al mismo saco. En esa forma de dividir el mundo, de dividir lo que observamos, los seres humanos desarrollaron las ciencias. Entonces, por un lado, parece que el mundo de las plantas, que el mundo de la química, el mundo de la farmacología, de la biología, pues, tal vez no tendría mucho que ver con la lingüística, por ejemplo. O no tendría mucho que ver con la filología o la filosofía. No obstante, respecto a este gran tema de las plantas, de los saberes de las plantas y sobre todo en medicina, pues, los estudiosos se han dado cuenta que la cosa no va por la separación, sino que al contrario. Se trata de una realidad muy compleja en la que van, caminan, no de forma separada, sino más bien siempre imbricada. La biodiversidad va de la mano de la diversidad cultural. Y es el primer supuesto del que vamos a partir. ¿Qué quiere decir eso? Pero, pues, así como traté de ponerles en la imagen, el mundo no está solo ahí. Está lleno de, pues, gente, de seres de dos patas que se han apropiado de los espacios. Que usan esas plantas, que usan esos árboles, ¿no? Y que las han usado para construir, por ejemplo, casas, ¿no? Poner un ejemplo burdo. Pero han construido muchas más cosas, ¿no? Entonces, esta relación con la biodiversidad nos lleva a pensar en otra forma de relación y de mirar a ese entorno. Y a la inversa, las personas, pues, claro que tendrán también una construcción muy particular de ese entorno y una apropiación muy particular. Pero la cosa no termina ahí. La cosa empieza ahí. Para las disciplinas humanísticas, esto ha sido también un problema de siempre. La relación hombre-naturaleza. Y quizá la antropología ahí es la que más ha insistido. Y vamos a decir que de una forma mucho más pulida la filosofía. Pero no nos vamos a poner tan filosóficos hoy. Vamos a quedarnos solo con la antropología. Con los humanos en sociedad, en comunidad. La antropología ha insistido en que, pues, los seres humanos, ¿no? Si nos miramos, pues, tenemos un cuerpo. Somos carne. Es decir, todo lo que la biología sabe, lo que la anatomía, lo que la medicina puede decir y seguirá diciendo sobre los cuerpos humanos... Ya regreso, ya regreso. Bueno, les aviso que cada que me hace estas pausas malvadas el internet, yo de inmediato me detengo para poder continuar con la charla. Entonces, realmente, no se preocupen mucho en que se pierda algo. Yo estoy aquí atenta y, pues, cuando haya que hacer la pausa, pues, nada. Este... Me espero nada más a ponerle a que me vuelva a reconectar bien la señal. Maestra, no, no se preocupe. Es tan breve, es tan rápido la pausa. Ah, fantástico. Simplemente esperamos unos segundos y no es necesario disculparse ni nada. No se preocupe, solo esperamos y la recuperamos. Si algo tardará más o cualquier cosa, pues, ya hacemos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, así la haremos ahora de lo consecutivo. Perfecto. Entonces, esta preocupación de la antropología sobre esta relación hombre-naturaleza es básicamente la... Es una preocupación sobre qué somos, ¿no? Es decir, todas las decisiones que se toman, que han tomado los seres humanos en la vida, ¿qué es lo que ha pesado más? ¿La cultura o la biología? Vamos a poner un ejemplo casi contundente. Pensemos en el incesto. Por un lado, se piensa, bueno, priva la procreación humana, ¿no? La supervivencia y que esté siempre la especie en este planeta. Pero culturalmente hablando, tenemos un historial enorme de normas, de reglas, que nos dicen cómo debemos relacionarnos entre nosotros. Y es tan complejo que tenemos rituales para hacer estas alianzas y para construir las familias. Entonces, ¿qué ha pesado más, la biología o la cultura? Bueno, para la antropología esta preocupación de hombre-naturaleza, como se le llamó, pues claro que no se limita a la procreación humana, sino a la existencia y a la coexistencia de los seres humanos con todo eso que hemos llamado naturaleza. Y de repente parece que obviamos un poco, ¿no?, el término la naturaleza. Y casi que si ustedes me dirán, pero si digo naturaleza, no sé qué pasa. O sea, de inmediato, la imagen en sus cabezas, plantas, el verde, las flores y como animales. Y quizás esto nos lleva a una seguidilla de ideas, de imágenes por lo menos. Esto creo que no hay problema. Pero cuando les digo diversidad cultural, yo aquí puse una imagen que me parece que trata de ser muy clara. Porque hay personas con atuendos coloridos, es decir, muy distintivos. Pero si pudiéramos vernos todos, si estuviéramos en un salón y entonces nos miramos todos y les digo, a ver, vamos a ver entre nosotros la diversidad cultural, es un poco difícil porque nos vamos a parecer bastante. Tal vez traeríamos las mismas camisetas semejantes, a lo mejor pantalones, a lo mejor los tenis, o nuestros cabellos, los adornos que usamos. A los seres humanos les gusta la ornamenta, eso queda claro. Nos gusta distinguirnos, eso es histórico. A donde quiera que miremos, los seres humanos tienen algo que colgarse, ¿no? Incluso, ¿no? Esto ha sido un señalamiento importante con el desarrollo de la cultura entre los neandertales cuando empiezan a tener un mínimo de ornamento, un collar, un algo distintivo que los separa de los demás. Aquí en la imagen les pongo gente con muchos ornamentos. Pero entonces, ¿qué es eso de la diversidad cultural? Y luego, si tratamos de ser más específicos en la diversidad cultural en México, ¿qué es eso de la diversidad cultural? Bueno, para tratar de responder sin desviarnos tanto del camino y regresar a nuestro mundo, a este tema del verdor que caracteriza a ciertas regiones en nuestro país, la diversidad cultural es una expresión de muchas maneras de vivir la vida, de muchas formas de afrontar la vida. Y que esa diversidad, este cúmulo de formas de enfrentar la vida se expresa a su vez de distintas maneras. Ahora, no hay que pensar que la diversidad cultural es únicamente la diferencia. La diversidad cultural implica en sí misma... Perdón, se escucha muy mal. Disculpen, quise saber si se realiza mejor el audio. Se escucha un poco cortado. Sí. Bla, bla, bla. Se escucha así como... Sí, que está continuo el audio. Espero que en unos segundos más quizás se pueda oír un poquito mejor. Según esto... Sí, se nos está perdiendo mucho el sonido. Ok. Ok. A ver, sigo continuando. ¿Qué tal ahí? ¿Sigue cortado? Sigue cortado, sí. Ok. Ok. Bien. Voy a escribir en el chat. Ok. Sí, es verdad lo que nos pone Jaime Armengol. Apagando la cámara, se va la señal más hacia el sonido. Exactamente. Ahorita podemos hacer la prueba. Ok. Vamos a hacer la prueba, a ver si lo indica, si ahí esté... Se escucha un poco mejor. Se sigue escuchando algo cortado. Bien. Escribe en el chat. Quizás aprovechamos un poco. Sí, claro. Nos pide la maestra Macuil si tres personas pueden dar un ejemplo sobre lo que es la diversidad cultural. ¿Alguien dice yo? ¿Alguien puede levantar mano y explicarnos un poco qué? Bueno, ejemplificarnos qué es para ustedes la diversidad cultural. Adelante, Mirza Juárez, por favor. Voy contigo y después con Ricardo Corona. Primero con Mirza. Adelante. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Maestra, aparte de dar mi ejemplo sobre diversidad cultural, me gustaría proponer, si nos tomamos unos minutos, para que la maestra Carmen pueda actualizar su Zoom, a ver si puede tener una mejor conexión, porque creo que si no estamos como perdiendo el hilo y desaprovechando la clase, ya casi tenemos 45 minutos conectados. Yo creo que si le damos 10, 15 minutos y puede hacer la actualización, va a ser más provechoso. Y claro que sí podemos esperar en lo que vamos comentando acerca de ello. Ajá, y desde mi punto de vista, la diversidad cultural pues está en varios planos, ¿no? Aquí en la imagen vemos sobre todo comunidades indígenas, pero pues desde mi punto de vista, la diversidad cultural está también en las ciudades o en las provincias, en todo tipo de localidades, en una misma ciudad, en diferentes municipios. Yo estoy aquí en Puebla y simplemente la gente de Cholula tiene un tipo de cultura y la gente de Puebla, que está a 15 minutos, ya tiene un tipo cultural pues muy diferente. Entonces, creo que no solamente se enfoca el término como a comunidades indígenas, sino a la diversidad cultural, tanto en vestimenta, en este caso remedios de herbolaria, en lenguajes, pues otros aspectos. Por supuesto, esa parte en la que todo grupo social va a transmitir sus valores culturales, ¿no? Lo que los identifica y todas las culturas, todas las sociedades aportan algo. Todos aportamos algo a lo que puede ser pues hasta una cultura, una cultura mundial. Muy bonita y muy acertada tu intervención, Mirza. Muchas gracias. Voy con Ricardo Corona. Adelante, Ricardo. Bueno, yo entiendo la biodiversidad cultural, sobre todo en los aspectos, en los diferentes estilos de vida que diferentes comunidades pueden tener, en su manera de actuar, de vestir, de comer, de su cosmogonía, de las, de los diferentes prácticas que puedan tener, que se pueden, pueden ser muy diferentes a sus vecinos, a cualquier otro lugar. Y obviamente nuestro país, una de sus características, aparte de su biodiversidad natural, pues de su biodiversidad cultural, en el sentido de que tenemos muchísimos grupos, muchísimos grupos étnicos y aparte tenemos las diferentes influencias que vinieron de Europa, de África, inclusive de Asia. Efectivamente, estamos hablando de sociedades urbanas, de pueblos originarios, ¿no? Al menos 68, que todavía, pues, conservan la lengua, la indumentaria, muchas otras cosas, pero que, bueno, desde muy diferentes puntos y formas y sociedades, pues hay aportes y todos esos aportes son conocimientos que se transmiten de generación en generación y que se convierten en valores inmateriales. Hoy en día, muchos de ellos, incluso reconocidos por la UNESCO, ¿no? Como este patrimonio cultural inmaterial. Así que es muy, muy importante entender el valor de los conocimientos que se guardan en estas sociedades. A ver, va ingresando nuevamente la doctora y estoy poniendo aquí que me pedían que les pusiera directamente el ID para transcribirlo. Bueno, ahí ya lo puse. Espero que así lo logren y, bueno, pues, ahorita vemos con la maestra Carmen si logró mejorar algo lo del audio. Hola, ¿qué tal? Me conecté, me escuchan ahí, me conecté en el teléfono, pero lo sigo viendo en la computadora. Ah, perfecto. Sí, la actualización, si les parece mejor para que me escuchen porque la actualización simplemente no me dejó, lo volvió a intentar y me mandó por un tubo. Entonces, si les parece, desde aquí hablamos, aquí no debería haber problema, el teléfono no debería haber problema, pero lo sigo viendo. Muchísimas gracias. Bien. No, al contrario, excelente, ya lo escuchamos muy bien. Cierro entonces mi audio y me va indicando cuando cambie la diapositiva y así seguimos. Muchas gracias. Perfecto. No, hombre, al contrario. Muy bien, gracias por las participaciones. Miren, por un lado, claro, quería aprovechar el espacio donde se nos iba la red, pero también me interesaba así escucharlos un poquito porque creo que el problema de la diversidad cultural es otro de los conceptos que generalmente apenas se revisa, ¿no? O sea, o que de alguna manera damos por sentado. Y la verdad, el tema es muy complejo. No estoy diciendo que hay que hacer una carrera sobre diversidad cultural, sino más bien que observemos, que tratemos de pensar que la diversidad cultural es, por un lado, quizá lo más evidente de nuestros ojos es esta expresión múltiple, como alguien dijo por ahí, de estilos de vida. Pero además hay un componente ahí intangible de la diversidad cultural y es que la cultura es así. La cultura es todo lo que los seres humanos han creado para hacerse la vida más fácil, para apropiarse de este mundo y para hacerse de, vamos, todo lo necesario para estar aquí y para seguir mañana. La cultura construye por eso hablamos luego de memoria colectiva o los saberes, como en el caso de las plantas. Las plantas están, el uso de las plantas en términos medicinales, si bien está pensado para que resuelva problemas inmediatos, ¿no? Contingencias que dañen al día a día, pero está mirando al futuro porque es un saber que se va a heredar porque se espera que siga resolviendo problemas mañana y hacia adelante en el futuro. Y la cultura es eso, la diversidad cultural nos muestra cómo las personas, cuando hablamos de todo el mundo, cuando la gente de todo el mundo a lo largo de la historia ha tenido la creatividad de construir herramientas, de resolver problemas, de valorarlos, de guardarlos y de transmitirlos de generación en generación. Todo eso es la diversidad cultural. Por supuesto, aquí nos vamos a centrar sobre todo en este mundo, en esta biodiversidad y en particular sobre las plantas, pero cuando hablamos de diversidad cultural tenemos que pensar en todo eso. Ahora, es cierto que el cuerpo, la medicina y luego si somos más específicos como los saberes sobre las plantas, pues son de los temas más importantes, son de los temas o las preocupaciones humanas más importantes a lo largo de la historia y por eso nos vamos a acercar. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Eso, en términos, digamos, más menos generales. ¿Qué onda con México? Bueno, hace rato trataba yo de plantear un escenario en donde si estuviéramos todos en un mismo salón, ¿cómo nos veríamos? ¿Cómo sería esta diversidad cultural? Y pues tendríamos muchos ejemplos. Voy a tratar de construir una imagen y espero que ustedes puedan seguirme en ella. Sin poner, sin abrir el micrófono, pero a lo mejor pueden poner el chat a ver cuántos, seguramente somos un buen número aquí en la sala, pero pongan ahí en su chat a cuántos les gusta el mango. No me pregunten si el petacón o el manila. El mango. ¿A cuántos les gusta el mango? Muy bien. Perfecto. Hay dos en la sala. Ahorita le digo cuántos responden. Llevamos tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y todos yo. Muy bien. Bueno, yo voy a contestar también. A mí también me gusta el mango. ¿Hay alguien aquí que no le gusta el mango? Mirza, Raúl, Danilo, Israel, Rubén, Seidy, Dalia, Edgar, Carmen, aquí de Yucatán. Maricel dice que a ella no. A Maricel no le gusta el mango. Ok, a ver. Ok, muy bien. A mí me busca Carolina. Muy bien. Bueno, casi que podríamos adivinar que en el momento alguien este que cuando lancé esta pregunta quizá todos pensaron ay no, seguro que a todos nos gusta el mango. ¿A quién no le va a gustar el mango? O sea, dimos por sentado un saber. Asumimos y yo me voy a poner de ejemplo yo asumí que seguramente a todos les gustaba el mango. Aunque en mi experiencia como etnóloga, como maestra, cuando hacía a veces un ejercicio semejante con mis estudiantes en medicina, pues siempre, sí, claro que sí, había alguien por ahí que decía a mí no me gusta el mango. Y entre los compañeros se miraban y quedaban sorprendidos porque llevaban con ese compañero por lo menos tres años y nunca se habían dado cuenta que a ese compañero no le gustaba el mango. Bueno, ok, entonces ya de ahí tenemos una información importante, ¿no? Maricel no le gusta el mango. ¿Qué quiere decir? Pues que no lo come. Súper bueno. Ahora vamos a la siguiente pregunta. dice, debido a que mi abuelita, Maricel nos dice, tenía un huerto de mango, si me estás queriendo apartarme. Bueno, te entiendo, mi abuelo también tenía muchos árboles de mango y quizá no comí tantos para que fuera demasiado. Bueno, la siguiente pregunta, ¿cuántos de ustedes conocen los trinchetes para mango? A ver, voy a poner yo, yo conozco el trinchete para mango. ¿Quiénes conocen los trinchetes para mango? Ok. Raúl nos dice que no. Perdón. No entendí. Ah, la pregunta es, sí, así tal cual, cuando comemos mango, a veces hay posibilidad, ¿no? Podemos a veces elegir usar un trinchete para mango, un tenedor para mango. Muy bien. ya tenemos otro rasgo ahí. ¿Cómo se come el mango? Pues, digo, no pueden verme ahora por este rollo de la cámara, pero, pues, uno agarra el mango con las dos manos y, pues, con todo, ¿no? A comer mango, a comer mango. Y, decimos, quizá, fíjense aquí cómo hemos reducido ya nuestro, nuestra diversidad cultural. somos pocos o menos en comparación con la primera pregunta, los que conocemos estos tenedores. Perdón, ¿puedo preguntar? Claro que sí. Yo no soy mexicana, sí, pero en mi patio hay una mata de mango y no entiendo un ejemplo cómo es a los mexicanos comer un mango en dos manos. ¿Me puedes explicar? Exacto, porque estoy viendo justamente en el chat alguien nos pone que el mango se come con las manos. Deben estar dispuestos a batirnos, sí. Voy a intentar abrir la cámara. Discúlpame, no hay problema. Sí, porque necesito saber esas cosas mexicanas. Creo que no me veo, estaba intentando abrir la cámara aquí en el teléfono. Pero bueno, quiero que se imaginen, bueno, a lo mejor para ayudar a esta imagen con lo que nos pregunta cómo es eso de que se come con las manos, pues es así, ¿no? Tenemos un mango, cortamos normalmente en los dos extremos y las dos caritas más carnosas y quitamos a veces esa cascarita de en medio. Alguien nos dice yo lo como contenedor normal. Que no, eso es una variedad, una, este, una forma, una variante de cómo comerlo. Bueno, entonces normalmente se abren esas dos partes carnosas del, del, del mango y pues sí, ¿no? A veces es un poco más grande, pero como que a la mano cabe muy bien como plato, ¿no? Entonces, pues así como alguien pone ahí, pues sí, metemos, hacemos la mordida sobre la parte carnosa del mango y seguro que nos vamos a batir la cara. Eh, es una forma y esto es interesante que lo mencioné, es betlana precisamente porque creo que es el comer el mango así de embarrarnos toda la media cara y las manos y a veces que nos caiga en la ropa o cuando éramos niños seguro que eso pasaba, ¿no? así es, pero yo lo que quiero ser mexicano, sí, por eso que dices que yo como mango muy mexicano y yo quisiera, yo quisiera saberlo cómo es. Disculpa. No, 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 pues sí, así, o sea, básicamente es así de que metemos casi la cara, ¿no? Y encajar sobre el mango. Creo que aquí una cosa que priva sobre las frutas en México, o bueno, esta diversidad de frutas que hay en México es esta, la consistencia, hay cierto gusto y no me dejarán mentir a los que les gusta el comer mango, sentir esta parte jugosa y carnosa del mango mismo, ¿no? Que por eso decimos lo encajamos. Alguien por ahí decía que pues hacemos cortar en cuadritos, es verdad, yo así se lo doy a mi hija, si no, lo agarra todo igual con las dos manos, este, para eso, para comerla en cuadritos la pulpa. Cuando le doy clientes, cuando le doy clientes nos dice Mirza, hago esto en mi casa, con las manos atascado directo, exactamente, con tenedor normal como decíamos hace ratito, yo le quito la cáscara y lo como con la mano. Muy bien, sin desviarme y seguirnos antojando con el mango, con este ejemplo lo que quiero mostrar es que la diversidad cultural, la diversidad de cómo nos acercamos a, en este caso, las frutas o a ciertos elementos de la naturaleza tienen que ver con las formas que aprendimos a acercarnos a esa naturaleza. Es decir, en algún momento de niños, pues bueno, que nos atascamos con el mango así, ¿no? Pero en algún momento alguien nos enseñó que podíamos usar otras herramientas, ¿no? Porque ya éramos más grandes y ya no nos cortamos la mano que un cuchillo o esto que les decía yo, los trinchetes para mango que son unos tenedores que parecen como si fueran los de tritón con el, el, solo tienen tres dientes, el diente de en medio es mucho más prolongado y este suele encajarse en el hueso del mango de tal suerte que te queda una paleta como una paleta entonces ya lo puedes agarrar con el, el, el mango del, del tenedor y pues comerlo como una paleta igual a mordidas, ¿no? Se pela y se, y se come a mordidas. Así es como se usan esos tenedores, ¿no? Pero eso es cultural, la decisión de usarlo es cultural, es más, bueno, dicen, nos comentan varios compañeros, yo no conozco esos trinchetes pero si se van al supermercado seguro que los encuentran, es decir, las opciones de apropiarse de una forma específica esta variación de apropiarse de la fruta está disponible, está ahí, pero es cultural el que hayamos aprendido o no, el que tengamos esa posibilidad o no, pues, de usar aquella herramienta. Danilo nos dice, a mí me da la idea de tirarlo todo comiendo con las manos, claro, perder una parte de la fruta, es que es delicioso, bueno, es que hay algo de sombra y que se escurre todo el juguito, chocó con las manos, quizá no es igual que con las manos, exactamente, fíjense, y con eso voy a rematar el ejemplo, no es lo mismo, es como cuando decimos, vamos a chopear, vamos a meter tantito el pan en la leche o en el café, no sabe igual si no es así, es decir, hemos interiorizado, eso es como creamos cultura, interiorizamos una práctica a tal grado que el valor que le hemos dado nos hace pensar que el disfrute, que el aprovechamiento sobre ese bien no es el mismo o no es completo si no se realiza de tal o equis manera, bueno, eso es justamente lo que hace la cultura por nosotros, nos convence de que hay una estrategia única para acceder a las cosas, para aprovecharlas, hay una estrategia privilegiada sobre otras y lo que ocurre, digamos, el handicap que tiene la diversidad cultural es que cuando volteamos a embeirar hacia los demás lados y hacia las demás fronteras, a veces nada lejanas, nos damos cuenta que esa diversidad es justo eso, muchas opciones, hay muchas opciones y pues es difícil decir que hay solo una única forma y verdadera de aprovecharse de las cosas o de tomar el provecho de las cosas y esta diversidad cultural la vamos a ver precisamente muy bien reflejada en la apropiación de las plantas, hablando de cosas muy específicas de esta diversidad cultural en México, yo les decía hace un ratito que me parecía que quizá pues nos daba la idea de que a lo mejor la lingüística o la filología pues no tendría nada que ver con un poco con las plantas o bueno, con los mangos, si estábamos hablando en esta diversidad o con los tenedores. Bueno, hay que decir algo importante para el caso de México que a veces también o bueno, de repente obviamos, ¿no? México es un país se dice multicultural, a veces dicen también pluricultural. ¿Qué quiere decir esto? Hace un momento poníamos ahí imágenes de rostros más alegres, fíjense, no era casual, ¿no? la foto mostraba rostros de personas provenientes o bien que se identifican con tradiciones culturales distintas entre ellas, medianamente distintas. Esa diversidad tan colorida o tan clara como se veía en la imagen efectivamente es una realidad de nuestro país. cuando andamos en la calle cuando viajamos o vamos o a veces incluso no necesariamente viajamos pero nos paramos en algún semáforo a veces a los lados nos podemos encontrar personas con algún atavío propio de algún pueblo de tradición indígena de este país. Y me atrevo a decir y eso llega a pasar incluso a veces llegamos a encontrar personas que se ven ya no solo diríamos mucho más lejanas culturalmente hablando porque no pareciera que son tampoco pues diríamos muy mexicanos ¿no? o pueblos de tradición indígena de México es raro pero llega a ocurrir puede pasar en el caso de México esa diversidad cultural ciertamente se traduce también en una diversidad lingüística ¿por qué? porque les decía hace un momento esto todo esto que hace la cultura por nosotros el hacernos diferentes únicos o en el distinguirnos quizás sería la palabra más adecuada su función digamos principal el distinguirnos como grupo bueno pues la lengua es uno de los rasgos más importantes para distinguirse de un pueblo a otro claro que no es el único pero si es uno de los que digamos más sobresale es muy claro es muy evidente y a ese se suma por supuesto el caso de la vestimenta en el caso de México como ustedes saben pues podríamos hacer cierta sinonimia y ahí voy a ser muy enfática la cultura no es sinónimo de la lengua o a la inversa no la lengua proyecta una parte importante de la cultura de un pueblo pero no es la cultura toda cuando veamos en las sesiones más adelante ejemplos concretos de plantas voy a retomar esta idea solo para ser mucho más clara e insistir porque no son la misma cosa no se pueden considerar lo mismo no obstante para términos muy prácticos cuando hablamos de diversidad cultural en México pues la pensamos en funciones en función de la lengua entonces en números en México el INAL el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas reconoce 68 idiomas con sus variaciones pues como ocurre con el español que hablamos en México no es el mismo como hablan hacia la península como se habla en Monterrey por ejemplo o en la Ciudad de México y dentro de la Ciudad de México si somos todavía muchísimo más puntillosos hay varios acentos también no es lo mismo si andamos por las calles en el centro en el centro de México en el centro de la Ciudad de México que si vamos un poco hacia el norte hacia satélite o si vamos hacia Xochimilco bueno todas estas variantes en sonido se les llaman variantes dialectales los dialectos son variantes dialectales es decir no podemos aplicar la terminología dialecto alguien que habla una lengua indígena y otro que habla otra lengua que decimos ahí se oyen como diferentes son dialectos porque esto era muy común si lo repito ahora o lo menciono ahora es porque cuando yo era niña recuerdo sí perdón alguien me quería decir algo sí por ejemplo si yo no domino alguna de esas idiomas entonces no soy mexicana ah no 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 voy a voy ahora aclaro ese punto digamos que para términos son muchas sí son muchas no yo tampoco las domino vamos a decir esto las hay un problema ahí de fondo lo que significa el término nación y esto tiene que ver ya con la construcción de sociopolítica de todos los países en el mundo que hay una serie de normas que más o menos están estandarizadas para determinar quién bajo qué circunstancias corresponde o pertenece y se identifica a un estado nación y se habla de la nación mexicana hay un estado mexicano el gobierno mexicano y esto ha sido un problema para sobre todo para la antropología y para la historia porque piensen ustedes cuando hablamos de Canadá ellos hablan de First Nations de las primeras naciones y las reconocen como naciones a lo que son los pueblos indígenas exactamente como aquí pero aquí en México no se habla de naciones indígenas hay algunos autores aventureros que sí lo han hecho pero el estado el gobierno no las reconoce como naciones porque eso significaría que deberían ser independientes bueno entonces es un problema de política y de construcción sociopolítica muy muy serio muy complicado a nosotros lo que nos sirve decir lo que es importante tener claro es que este estado nación lo reconoce como pueblos y está el término pueblos originarios si quieres Iván podemos pasar la siguiente para poner la de diversidad cultural porque pues se aprimó la biodiversidad entonces la reconoce solo como pueblos originarios pueblos indígenas o bien etnias nada más no como naciones por eso decía que hay un problema ahí de fondo para el caso de México esa sería la denominación aplicable para cuestiones o temas de derechos de pueblos indígenas a nivel latinoamericano e internacional habrá ciertas ciertos estatutos jurídicos que los reconocerán como naciones pero al interior de este país no se reconocen así no por el estado no por el gobierno antropólogos y estudiosos del tema si pueden reconocer naciones indígenas alguien por ahí preguntaba porque estábamos hablando de la lengua sí es cierto idioma o lengua a ver alguien por aquí nos dice justamente no significa esto es como estudié yo en la facultad de lenguas extranjeras Dani lo nos dice con el término dialecto se identifican a idiomas que no tienen un reconocimiento oficial ok ok son codificados no existen libros de gramática o hay un diccionario ok gracias por la aportación por lo menos para la antropología digamos que la antropología incluso la lingüística no tiene tanto empacho en utilizar de forma relativamente sinónima entre idioma y lengua si vamos a hablar del Inale pues ellos van a decir lenguas incluso en el caso de la literatura de México dirían lenguas vernáculas sería digamos la forma en la que se referirían a ellas y como les decía son 68 las sus variaciones es decir el sotzil que hablan en una comunidad es un poco diferente al sotzil que hablan en otra comunidad que eso llega a pasar como decíamos en el caso del español bueno el Inale reconoce 365 variantes dialectales eso es un montón si lo vemos así eso es un montón y entonces eso nos lleva a pensar en esta diversidad bueno y eso que tiene que ver vamos a pasar a la siguiente por favor Ivonne bueno que tiene que ver que es lo que vamos a retomar nosotros porque es importante tenerlo presente porque los seres humanos con su cultura con su forma de expresarse con su forma de afrontar la vida a lo largo del tiempo pues han andado por todo el mundo y aquí hay una idea común también cuando cuando viajamos o cuando exploramos algo de información sobre un sobre alguna región hay publicidad que habla sobre las montañas o regiones que son vírgenes playas vírgenes no es decir que no pues que casi no han sido habitantes no ya vamos a decir todavía nos vamos al extremo se habla de ciertas regiones por ejemplo en la polinesia incluso en australia no que hubo regiones que a lo mejor nadie se había parado por ahí no hay como un cierto rumor cultural respecto de ciertos lugares bueno lo que nos dice el autor Toledo es que pues según lo que sabemos lo que tenemos esta evidencia científica es que pues realmente no es que haya zonas partes en el mundo que estén que hayan sido completamente que estén completamente solas o completamente deshabitadas no sino todo lo contrario más bien siempre ha habido cierta ocupación humana que no haya sido o que no es tan estruendosa como ocurre en las ciudades o en ciertas regiones en el mundo no quiere decir que no haya habido ya una importante relación de cohabitación entre un grupo y por supuesto el entorno natural en el que se del que se trate y este autor señala que pues si nos ponemos en esos términos que es a que nos estamos enfrentando pues al correr de la historia es decir ha habido gente ahí antes y ese antes estamos hablando de pueblos generalmente pueblos indígenas que ya conocen que ya habían estado en aquellas regiones y bueno Toledo intenta ir un paso adelante no vamos a llegar en este curso necesariamente ahí o al menos no en las primeras sesiones ellos serían dice el autor quienes realmente tendrían el derecho real tácito sobre el uso sobre la apropiación realmente sobre esos recursos porque un problema que si vamos a ver y que si tenemos con respecto a las plantas pues es la apropiación de ellas el derecho de usarlas el derecho de la explotación que en el caso de México vamos a ver cuando entrado el periodo colonial pues la una de las primeras plantas que van a cruzar el mar tendrá fines medicinales precisamente en aras de tener el derecho a usar como un bien los recursos naturales y además de forma comercial porque se vendía y la intención era vender y como la primera transnacional diríamos ocurrió por supuesto en hace algunos siglos entonces bueno por esta por este hecho de que hay pueblos de que hubo gente que conoció que aprendió sobre todos esos recursos antes de que a nosotros en el presente a los biólogos a los antropólogos etcétera se les ocurriera poner los ojos sobre cómo se usan esas plantas antes de que ese momento llegara ya había pueblos ahí que había gente ahí que definitivamente tuvo o ha tenido una relación compleja con aquellos elementos que además le ha dado un lugar dentro de su tradición cultural es decir no sólo la conoce apropiarse de ella es hacerle un huequito en todas las formas que tiene para enfrentar la vida y le ha dado un lugar a más de una de aquellas especies a más de una le ha otorgado un lugar privilegiado y eso significa que sin duda alguna hay saber hay acumulado entonces una de las consecuencias de hablar o bien de reconocer la diversidad cultural es que la diversidad de estos pueblos camina siempre de la mano de la biodiversidad y a la inversa el cuidado la extinción ciertos usos los cambios modificaciones pensemos en el maíz en la domesticación del maíz todos estos procesos de desarrollo no como no en términos estrictamente evolutivos simplemente de paso del tiempo en el desarrollo mismo incluso de la biodiversidad va de la mano de la diversidad cultural y en el caso de México este es un hecho que no podemos obviar que no podemos sin más dejar a un lado está presente y por supuesto que repercute voy a insistir en ello en lo uno y en lo otro es decir esta relación tan cercana y compleja repercute en la vida cotidiana de los pueblos y repercute en este en ese desarrollo y en la existencia de la biodiversidad vamos a la siguiente por favor entonces eso quiere decir que la coexistencia nos lleva a pensar en una dependencia mutua digamos que esto no es nada difícil de comprender cuando pensamos en esto que hemos platicado hace unos segundos la diversidad en ambos terrenos en ambos casos pues va a permitir distintas realidades no sólo para las personas en sus usos en las prácticas sino también distintas realidades en este caso para el mundo de las plantas la apropiación la valoración de sus propiedades ha hecho que las personas construyan herbarios jardines que busquen conservarlas que busquen guardarlas observando sus propias características reconociendo sus características y esto por supuesto que va a impactar en la biodiversidad ahora aquí estamos hablando solamente de las plantas naturalmente hay que imaginar cuando hablamos de biodiversidad pues también los animales y muchos otros recursos se verán afectados por esta por esta relación tan compleja y muestra de ello bueno claro que tenemos muchos pero aquí quise citar para regresar al tema de la lingüística para tratar de ser mucho más clara como esto que aparentemente no tendría nada que ver es más bien todo lo contrario es una perfecta muestra es una perfecta muestra de cómo pues claro que la lingüística es también una ventanita para observar la relación y cómo se afectan uno y otro mundo y entonces el autor nos dice cada especie de planta grupo de animales tipo de suelo de paisaje montaña manantial claro tienen una correspondencia cultural en términos lingüísticos y aquí él escribe muy bien una expresión lingüística porque decíamos la cultura no es necesariamente no es sinónimo de la lengua pero además y esto sí está esto sí me parece que está que es súper importante y vamos a ver los ejemplos mañana cuando hablamos de medicina prehispánica a veces la biodiversidad decíamos se encajona se encarna también es también aceptada en la cultura de los pueblos que van a ser capaces de expresarse en categorías de conocimiento eso está súper locochón y mañana vamos a ver ejemplos ejemplos de ello van a tocar las fibras más profundas de la cultura cuando llegan incluso a insertarse ciertos rasgos de la biodiversidad en los significados del pensamiento mítico pone aquí el autor mítico religioso yo le quitaría lo porque es mañana lo vamos a ver no se preocupe mítico religioso una vivencia individual o colectiva por supuesto claro que que va a tener que pueden llegar hasta hasta ese grado entonces para resumir un poco aquí y que no nos perdamos todo esto que que trato de proponerles para reflexionar una algo sobre lo sobre donde vamos a construir este curso es que podemos observar las plantas y claro que podemos hacer algo de reflexiones muy específicas si hablamos quienes sean químicos quienes sean o que se dediquen a la farmacología por ejemplo no podemos hacer reflexiones tan minuciosas y tan concretas o específicas sobre las plantas pero será solamente una una pequeña parte de todo lo que está ahí expresándose en este componente químico de una planta en particular lo que intento aquí es proponerles que cada que miremos una planta tendremos que ver no solamente su verdor o sus rasgos o su tallo las flores o en una cactácea sino como esta está rodeada de una serie de rasgos de elementos que tienen que ver con la forma específica en la que las personas la nombran la usan la valoran y la conservan y esto va a impactar por supuesto luego entonces en lo que sabemos sobre las plantas hablando en términos de la lingüística o de los nombres que reciben de las categorías que a veces llegan a ocupar no es casual que por eso es difícil a veces afirnos del conocimiento de alguna planta porque ella recibe un nombre según en la región en donde comencemos nuestra observación y esa planta seguramente que si bien es muy popular si se conoce en otra región va a tener un nombre distinto y a veces esto parece cierta barrera de comunicación porque al yo buscar la planta en aquella región con el nombre que yo la conozco y resulta que nadie me dice que la conoce pues sí puedo sospechar que no la conocen o que no es de ahí o que no se usa y puede ser falso porque se conoce con otro nombre entonces eso nos pone un poco complicados pero bueno esas son digamos que esta forma exitosa de expresarse de la cultura se distingue lo suficiente que que parece que en verdad es única de una región que es conocida solamente en X comunidad y que fuera de ella no tiene otro valor bueno vamos a ver muchos ejemplos de esos por supuesto más adelante pero bueno con eso me parece que queda bastante claro porque a veces la lingüística y la diversidad cultural precisamente nos llevan a cómo puede afectarse a veces incluso la conservación por ejemplo de una planta porque no puedo encontrarla porque no puedo identificarla y por lo tanto no puedo usarla pueden pasar muchas circunstancias vamos a ver la siguiente por favor y son así faltan cinco minutitos para para el descanso miren aquí les puse un ejemplo de les decía yo esta flor tan bonita que es la flor nacional de México que era bueno lo que les decía si yo les pregunto a ustedes cuál es cuál les gustaría que fuera realmente la flor de México cuál creen que sea la flor que representa México digo a mí me encantan los girasoles pero no creo que sea la que represente a México a lo mejor yo diría que el cempasúchil pero no sé cuántos estarían de acuerdo conmigo a lo mejor otros dirían no este no ese no a lo mejor alguna otra ya Edgar por ahí está de acuerdo conmigo sí yo diría que el cempasúchil la noche buena sí es cierto y bueno la noche buena también es una planta una flor muy 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 importante y sí bueno esto se trata de identidad es decir de identificación con cuál me identifico y ponernos de acuerdo con cuál nos identificamos pues nos va a meter en aprietos pero si lo intentáramos quizá nadie me hubiera dicho que la dalia no la que tenemos en pantalla no hasta ahorita tenemos nochebuenas en pazúchil alguna otra alguien más quiere decir cuál le parece que sería la flor que identifica a México cuál sería yo estoy segura que que si eso salimos de México quizá por la fama de Diego Rivera de Frida Calo a lo mejor pensaría no pues seguramente estos los alcatraces el alcatraz o alguna otra de estas de estas flores no sé entonces alguien por aquí no había leído perdón en Morelia decimos camelina y yo creía que todos así le llamábamos y cuando me decían bugambilia ah exacto es muy buen ejemplo de la bugambilia y me decían bugambilia yo no entendía qué plantas se referían y era la camelina exactamente no puede este no puede tenernos alguna trampa la diversidad cultural tiene como como todo lo que hacen los seres humanos siempre un grado de complejidad que puede limitar a veces algunas vías sobre otras cuetla xochil interesante propuesta muy bien alguien más quiere hacer alguna otra sugerencia de que que flor sería esta flor nacional bueno esto se decidió en los años 60 que el acoco xochil o dalia como su nombre oficial se convirtiera en esta flor en esta flor nacional o así y por supuesto que esta flor tan bonita tiene propiedades medicinales que les puse aquí en pantalla en general problemas estomacales bueno diaforético por supuesto y diurético y están reconocidas están reconocidos los componentes que igual ustedes tienen en pantalla bueno y con esto cerramos un poco este tema de lo de estado nación y el nacionalismo bueno pues no haber sido quiero pensar que no fue tan fácil escoger una flor nacional pero bueno así está y así pues que así lo han decidido yo que vengo de fuera nos dice Danilo de fuera de México por ejemplo no sabía que era originaria de aquí ok y nunca lo había conectado con México nosotras la llamamos estrella de David ok que interesante si así es nos alejamos un poco del mapa pues vamos a ir teniendo claro otras perspectivas y eso es importante tenerlo presente porque la diversidad cultural no solo es hacia el interior o sea no solo nos hace tener una respuesta ante las contingencias de la vida al interior sino también al exterior y eso eso también ha afectado a las plantas y el uso medicinal de las plantas en México y la investigación que se ha hecho sobre las plantas medicinales en México ya llegaremos al siglo XIX y les contaré un poco de cómo es que se fundó el Instituto Médico Nacional que experimentaba con plantas mexicanas pero fue por una motivación por un evento extranjero entonces sí la mirada de fuera claro que también pues influye ¿no? también va a estar presente tengo otro comentario se sabe por qué no se reconoce otra flor como la nochebuena como flor nacional no lamentablemente lo siento Luis no tengo el dato generalmente estas cosas sobre el nacionalismo pues claro que ocurren dentro de un despacho donde la perspectiva de esta donación es realmente la que priva claro que hay aspectos importantes o sea se conoce el nombre a coco xochitl porque claro que era conocida en el méxico prehispánico está en las fuentes pero sí no es nada fácil pues elegir una sobre la más la gran diversidad que tiene méxico pero no lamentablemente me lo voy a dejar de tarea a ver si logro conseguir información de pues cómo cómo se decidieron a que fuera a que fuera solo esa pueden consultar su historia en la asociación mexicana ah claro tienes toda la razón tienes toda la razón ahí debe haber mucha más información bueno ya nada más para rematar con el ejemplo de la dalia y nos vamos a ir al descanso a coco xochitl se compone pues en realidad son aquí como tres términos pero vamos a reducirlo a dos el radical a que que tiene que ver con aspectos acuáticos xochitl que como ustedes saben tiene que ver es el la palabra utilizada para decir flor está describiendo la flor pero me parece que es por la forma tubular de los tallos y de y de las estas estas hojitas de la de la flor que parecen como tubitos porque vamos lo que dice lo que nos quiere decir la imagen que nos está dando a coco xochitl pues tiene que ver precisamente con esta forma tubular a ver acá en morelia la flor principal es la santa maría ah mira le llaman pericón es eso eso es este eso es muy muy interesante porque la santa maría es una especie distinta en el centro de méxico al pericón el pericón es el yautli y la santa maría por ahí sería otra uy que buen tebalo esto lo voy a anotar para para traerlo para traerlo de ejemplo pero sí aquí tenemos otro otra muestra muchas gracias carolina precisamente como en una región conocemos una planta de una forma y si vamos a otra imagínense que yo llego pidiendo una y pues resulta que no era precisamente la que vamos la que a lo mejor estaba necesitando o la que estaba buscando entonces pues compañeros si les parece bien vamos a hacer el descanso y vos no sé qué te parece este muy interesante todo o muchas gracias esta es la introducción espero que después los pueda atrapar mucho más en las siguientes sesiones aquí vamos digamos poniendo el terreno sobre donde vamos a construir esta etnobotánica y esta medicina indígena de México entonces Ivonne claro que sí maestra Macuil y bueno nada más antes de marcar el horario me gustaría agregar que no quería interrumpirla que hay representaciones arqueológicas de dahlias en Xochimilco se han encontrado ahí dahlias cerca de Guaylama y también al interior del ex convento de Fray Bernardino de Siena hay hay dahlias hay la reutilización de piedras talladas con dahlias entonces bueno pues hay un referente prehispánico muy interesante y hoy en día se siguen cultivando se utilizan en tapetes florales en Tlaxcala en Guamantla en la noche que nadie duerme y bueno pues se han llevado incluso a tapetes florales al extranjero es una flor que ha ganado cada vez más reconocimientos que interesante muchas gracias Ivonne por el dato porque si eso pues ahí nos está hablando seguramente de las personas que hayan propuesto que haya sido que sea esta la flor pues quizá seguramente consideraron su presencia no solamente en las fuentes sino también vamos en las fuentes escritas o documentales sino también las arqueológicas para considerarlo efectivamente sí sí es una una flor bellísima sí es muy muy bonita la verdad es que o sea no es para menos pero sí es muy linda muy bien hola hola de nuevo aquí ya me oyen bien muchísimas gracias perfecto muchas gracias no al contrario prefiero volver a entrar a salir no este no estaba jalando de nuevo en la computadora bueno este muy bien el teléfono esperamos no haya ningún problema gracias Ivonne bueno pues les decía hace un momento que este ejemplo rapidito verdad muy sencillo de la Dalia pues eso nos servía nada más para tener una idea de sobre el problema o bien cómo podemos medianamente observar reflexionar también a partir de ello cómo está esta flor que además es pues nada más y menos que la flor nacional de México que de alguna manera se supone que nos representa a los mexicanos ya Ivonne nos daba ejemplos de fuentes contundentes de su presencia y por lo tanto podríamos sospechar de acuerdo a lo que hemos platicado de lo que hemos platicado en las sesiones en esta sesión pues que definitivamente la Dalia quizá yo desconozco en algún momento pues claro que ha tomado que ha tomado lugar dentro de la cosmovisión ya estoy introduciendo un concepto del que vamos a hablar mañana para adelantarlo nada más para irnos poniendo cada vez más finos en la discusión podemos sospechar efectivamente que pues la Dalia en algún momento ha ocupado un lugar importante dentro de las culturas fíjense que ahora no voy a decir cultura y eso también tiene una intención muy específica dentro de las culturas de nuestro país bueno con ese ejemplo más o menos veloz bueno nos podemos dar un poco vamos a la siguiente diapositiva por favor bueno lo que tienen ahora ustedes en pantalla un poco aburrido ya lo sé solo letritas bueno y eso es porque justamente el segundo gran tema de esta introducción es como los seres humanos han reconocido parte de esa complejidad y parte del valor del impacto que tiene la presencia de las plantas en los aspectos en este caso sobre todo nuestro curso dentro de los aspectos médicos claro ustedes pueden sospechar que el impacto la valoración que se tiene sobre las plantas pues no está no toca únicamente al terreno médico pero en este caso pues ahí ahí nos vamos a centrar un poco bueno en pantalla les anoté las disciplinas que vamos a ir un poco de disciplinas no son particulares la historia por supuesto no es que sea particular perdón no es que sea general pero si vamos a ir reduciendo digamos el campo de acción de las disciplinas vamos a reducir vamos a reducir los campos de estudio de las disciplinas porque de esa manera pues vamos a dar cuenta como se ha hecho hay bastante trabajo hecho y se sigue haciendo trabajo sobre el estudio y el reconocimiento de estas plantas entonces bueno en primera línea pues anoté la historia y en realidad solo para hacer eso justicia histórica me refiero a que hace un momento yo les decía que vemos esta diversidad o vemos de alguna manera el presente esta coexistencia con las plantas pero esto tiene una razón de ser hace un momento como por ahí había un aporte de dónde buscar información sobre la Dalia si tenemos que mirar de forma diacrónica una serie de acontecimientos que pues nos llevan a la realidad que tenemos y ese inicio yo por ahí precisamente para insistir en que las hoy 68 lenguas indígenas pues son apenas una muestra de lo que sospechamos de lo que se sabe sobre la diversidad lingüística que había en Mesoamérica si si nos acercamos a aquella diversidad pues vamos a ver que muchos de los pueblos de tradición indígena ocupan en el presente una serie de territorios con diversidad biológica muy específica y que por supuesto conforme a lo que hemos platicado aquí pues tienen un saber sobre ese entorno que los rodea ahora una cosa importante que ustedes tienen que saber si en algún momento se acercan a alguna información alguna etnografía algo en particular sobre algún pueblo vamos que hable vamos que hable sobre algún aspecto quizá cotidiano que es lo que vamos a que es lo que vamos a observar debemos tomar un poco con pinzas lo lo que estamos observando porque si hacemos esta justicia histórica hay que saber hay que saber que muchos de los pueblos los territorios que están ocupando muchos de estos pueblos no era su territorio original durante la colonización y durante todo todo el periodo colonial muchos de los pueblos tuvieron que abandonar sus regiones y eso significa que modificaron su saber sobre las plantas hay una pérdida importante ahí del saber de la biodiversidad pero no quiere decir que con el paso del tiempo no hayan realizado no hayan podido por supuesto conformar nuevos saberes esta advertencia digamos un poco al margen sobre sobre toda la información que encontramos aún así nos va a parecer en realidad apabullante lo que hoy por hoy los pueblos saben sobre las plantas pero es una invitación nada más para imaginarnos todo lo que se sabía y que se ha perdido un poco en el camino la historia en este caso pues nos ha ayudado a reconocer fuentes documentales donde se recogió una pequeña parte y en verdad insisto una pequeña parte sobre el conocimiento que se tenía alrededor de las plantas luego yo les anoté por ahí la filología y la lingüística bueno la lingüística hemos hablado un poquitito ya voy a agregar nada más que pues tan solo para bueno en el presente tenemos 10 familias lingüísticas o sea estas 68 lenguas corresponden a 10 familias lingüísticas y quiero insistir en que se imaginen esa diversidad cultural ya maltrecha porque el paso de la conquista y luego la colonización claro que se perdieron muchos pueblos y se perdieron lenguas y aún así te estamos hablando que en México tenemos 10 familias lingüísticas para el caso de las lenguas en Europa son 6 familias lingüísticas entonces pues esto nos invita a pensar en toda esa diversidad recuerden que va de la mano con la biodiversidad es decir lo que sabemos sobre las plantas a partir de las fuentes documentales cuando pensamos en la historia pues está hecho a partir de esa gran diversidad cultural mesoamericana la filología para qué tiene que ver aquí bueno en este caso la filología pues es un área muy muy específica que estudia documentos y que su intención es estudiar el documento para comprender rasgos culturales que estén en esos documentos depositados y en mi caso bueno pues yo la única que tengo media idea lengua que puedo medianamente platicarles y les platicaré a lo largo de este de este curso es sobre sobre la lengua náhuatl ya pondré ejemplos y claro que se habla mucho en lengua náhuatl sobre las plantas ya les contaré un poco más y bueno la antropología la puse un poco al final porque de ella sí se va a desprender estudios específicos sobre las plantas y estudios específicos sobre la medicina de los pueblos de tradición indígena y en términos generales a la antropología pues le va a interesar toda esta diversidad cultural pero va a ser va a ser énfasis en aspectos muy específicos de cómo la cultura permite que los pueblos crezcan se desarrollen se mantengan y por supuesto consoliden una tradición quiero decirles que cuando pensemos en tradición ocurre como cuando hablamos de cultura hace un momento hablábamos de expresiones culturales yo les ponía la foto con gente con sus distintos altavíos y son expresiones de la cultura en el caso de las tradiciones ya vamos a pensar en una categorización de lo que la cultura hace en una forma de agrupar las expresiones culturales entonces por eso hablamos de tradiciones alfareras o podemos hablar de una tradición respecto a la alimentación o incluso a la vestimenta y suelen ser por supuesto están asociadas a los grupos culturales en este caso a nosotros nos interesa la tradición médica es decir todo el cúmulo de saberes que tienen que ver con el uso médico y bueno en este caso fíjense que interesante no tenemos una o sea se habla por supuesto de historia de la medicina pero no decimos historia médica hacemos un trabajo de perspectiva histórica sobre la medicina pero en el caso de la antropología aquí sí la aproximación va a ser muy diferente y por eso esa es la razón por la que se va a ligar a otras disciplinas que aparentemente estarían un tanto alejadas ahorita ahora lo vamos a ver entonces bueno la antropología intentó hacer lo suyo y pues claro hubo un auge de los estudios que tenían que ver con el campo médico con una perspectiva antropológica ¿qué quiere decir eso? que iban a acercarse a las prácticas médicas a los saberes o bien conocimientos médicos desde o bien considerando el contexto sociocultural que rodeaba aquellas prácticas y que iba a ser sensible a distinguir los valores culturales que las personas les atribuían a esos quehaceres médicos es decir no iban a estudiar la enfermedad por la enfermedad sino la enfermedad como un padecer como un padecimiento y que afecta por supuesto no solamente a la persona que que la que la posee sino a la red social que rodea al paciente imaginen ustedes cuando alguien se enferma en casa pues nos afecta a todos ¿no? porque no solo es ese que pobre que le duele la cabeza que le ha dado la migraña pues hay cosas que ya no puede hacer y quizá alguien más tenga que hacerlas por él o bien necesita ciertos cuidados entonces todos movemos nuestro horario nuestra nuestro trabajo para poder soportar la enfermedad de quien está en casa con algún malestar entonces esta es la perspectiva antropológica de la medicina ¿no? como como se extiende como un radio como pues sí tal cual como un radio se aproxima hacia todos los que rodean a la persona que se encuentra enferma entonces pues bueno la antropología médica hizo hizo lo suyo tales propuestas actualmente la antropología médica como término empieza a caer un poco en desuso ahora es mucho más moderno hablar de antropología de la salud porque se contempla no solamente la enfermedad ¿no? o sea la antropología médica también va a estudiar todo lo que se hace para prevenir la enfermedad al inicio al inicio yo les decía que íbamos a mirar diferente el epazote que le ponemos a nuestros frijoles el epazote es un poderoso poderoso luchador contra parásitos y tomarlo en dosis pequeñas como lo hacemos en los frijolitos pues nos nos protege un poco salvo que que de plano pues tengamos un zoológico en la panza pero nos protege un poco para ciertas afecciones gastrointestinales es decir es una técnica preventiva entonces por eso ahora es como mucho más moderno hablar de antropología de la salud que de antropología médica ¿no? como un campo de estudio por supuesto interdisciplinaria bueno ahí también quise aprovechar para ponerles entre paréntesis cuando dije antropología quiero lo puse en términos generales como todas las ciencias todas las disciplinas que hay en este mundo pues tienen distintas escuelas distintas tradiciones de enseñanza y bueno la antropología pues es el término general que nos sirve aquí pero bueno ustedes deben de saber que su 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 gemela es la etnología y bueno pues solo es la escuela inglesa la antropología y la escuela francesa la etnología pero realmente vamos que estudian lo mismo ¿no? esta esta observación sobre la cultura y la sociedad por supuesto en las múltiples expresiones que los seres humanos han creado bueno hasta ahí más o menos todas estas disciplinas desde la perspectiva humanística claro que se han acercado a las plantas entonces vamos a ver en las siguientes sesiones documentos específicos ¿no? que que hablan sobre las plantas estudios muy concretos que luego a esos documentos se han hecho y por supuesto de forma digamos en el presente cuando pensamos en los pueblos indígenas en el presente pues que la antropología médica o bien la antropología de la salud también ha hecho al respecto ahí ustedes van a ver que al tratar al venir desde la antropología o desde la cultura desde la diversidad cultural pues claro que la aproximación a las plantas va a parecernos corta en ciertos aspectos porque su mirada no va a estar centrada en en las sustancias no va a utilizar un microscopio no va a utilizar tratamientos científicos desde la biología para hablar sobre las plantas sino más bien se va a centrar en el sistema médico que rodea el uso de esa planta vamos a la siguiente por favor muy bien y muy bien ahora en pantalla tienen ustedes pues otras disciplinas que decían hace un momento parecería que pues no están muy cercanas a la antropología o las ciencias humanísticas pero el interés nos hermana no y vamos a tener esfuerzos interdisciplinarios a veces solo multidisciplinarios que creo que es lo que más ha dominado en mi caso el estudio de las plantas pero que que si nos acercan por supuesto y en algún momento pues se han hecho otros esfuerzos por supuesto la biología es quizá la disciplina que vamos que eso es su objetivo este es el centro de de su su génesis la biología sin duda alguna pues ha sido la disciplina que por excelencia ha tenido a bien observar la biodiversidad por supuesto como todas las disciplinas que los seres humanos han hecho pues tiene un recorrido muy particular yo tocaré este tema para el caso de como como afectó el caso de de México de las plantas de la biodiversidad mexicana lo vamos a ver en una sesión en particular aquí aquí lo que me interesa resaltar es que para algunos autores pues la biología para el caso sobre todo cuando estamos pensando en medicina pues hay dos dos campos que son los privilegiados por supuesto la reina la botánica y la zoología estos campos de estudio la biología misma así como lo hizo la antropología también intentará tener una perspectiva sobre la complejidad que rodea a estos recursos y por supuesto que han reconocido que los pueblos que estaban antes de que uno llegara tienen ya un saber acumulado sobre las plantas que tienen ya un saber acumulado sobre la biodiversidad y por supuesto hay estos campos que nos van a recordar a la etnología o a la antropología aquí la verdad no sé ustedes pero a mí me parece súper interesante que al hacer estos cruces al retomar a veces herramientas o perspectivas reflexiones de otras disciplinas pues justamente destacan como el concepto de etnia o bien el problema de la etnicidad de la que hemos intentado hablar aquí y entonces pues tenemos la etnobiología la etnobotánica y la etnobozología en un esfuerzo de situar el problema de esta biodiversidad ya botánica o zoológica pero situarla en el contexto donde se presenta el contexto real diríamos casi tangible digo casi porque pues la cultura decíamos no es tangible las expresiones culturales lo son entonces en esta en este contexto casi tangible que rodea a las plantas y a los animales y se ha agregado pues este etno para insistir en pues tradiciones tan específicas y eso tiene sus pros y sus contras estoy recordando que hace unas unos momentos bueno ya hace un buen ratito cuando hablábamos de la diversidad cultural y por ahí un compañero decía pues es que claro este si ponemos en la imagen la diversidad cultural a partir de los pueblos indígenas pues es como muy claro pero no es la única no cuando hablamos de diversidad cultural pues no es a lo único a lo que nos vamos a referir también en las ciudades tenemos diversidad cultural y es cierto entonces cuando hablamos de etnobotánica y etnoseología parecería que estamos reduciendo la observación solo a ciertos nichos culturales por eso tengo pensada una sesión de esta pluriculturalidad médica porque creo que uno de los espacios en donde más vamos a encontrar plantas de uso medicinal pues es en los mercados en ciertos puestos de hierbas ¿no? que son de hecho los que se encargan de movilizar por todo el país plantas medicinales justamente ellos pero bueno el esfuerzo siempre siempre trae siempre acarrea reflexiones muy valiosas y pues hay bastantes intentos ahorita en la en la siguiente diapositiva les voy a mostrar solo un ejemplo me han compartido por ahí Ivonne me hizo favor compartir en el chat del grupo yo ahí les voy a colgar otros ejemplos más de hecho quería pasarles un video aquí sobre el área maya pero bueno ya saben mis problemas de la red se los voy a colgar en el chat y también les quería compartir un relato indígena que pues tiene que ver con la biodiversidad pero les voy a colgar la liga para que ustedes cuando tengan un momento lo puedan escuchar y ambos son ejemplos de la pregunta uno que hacíamos en esta presentación introductoria ¿por qué es interesante? ¿por qué mirar ese saber indígena? en este caso bueno para las plantas pero bueno se los voy a poner en el chat para que ustedes lo puedan lo puedan ver y escuchar quizá mucho mejor porque tal vez a través de la llamada pues no iba a ser tan adecuado bueno otro campo que no podemos dejar de mencionar y que ha tenido también un papel muy importante una repercusión importante en la biodiversidad no solamente de las de la riqueza mexicana sabemos perfectamente que su territorio es es mucho más amplio me refiero a la farmacología y aquí hay un terreno bastante interesante que intenta quizá ser mucho más ambicioso en cuanto al reconocimiento de las cualidades médicas de las plantas y es la etnofarmacología quizá algunos de ustedes lo conocen pero yo me había me estaba enterando que hay cursos de etnofarmacología en la facultad de ciencias precisamente disponibles para los estudiantes de ciencias de biologías y de de todas estas disciplinas y aquí es donde abrimos el abanico y por supuesto que está pensada están pensadas esas materias para enseñar a los estudiantes cómo reconocer cualidades farmacológicas en las plantas medicinales mexicanas con herramientas de o bueno bien propuestas de etnofarmacólogos alemanes bueno la modernidad no es la que hace de las suyas y por último no por eso menos importante yo las acomodé así solo para dialogar con ustedes pero bueno por supuesto la medicina también ha hecho sus intentos por acercarse a las plantas claro si si miramos en a la historia la medicina la medicina como ciencia pues claro que ella siempre ha recurrido a las plantas es hasta la incursión de la industria farmacéutica cuando las cosas comienzan a tener otro giro cuando la forma de sintetizar lo que las plantas hacen por nuestro cuerpo es cuando bueno la medicina pues ha cambiado o por lo menos la medicina lópata occidental o de bata blanca que es la medicina dominante hegemónica llamada por algunos autores que pues eso domina prácticamente el el globo terráqueo y me refiero por supuesto que la la organización mundial de la salud pues está perfectamente afianzada en ese sistema médico en esa medicina bueno decía que no vamos a estudiar así toda su historia pero en algún momento por supuesto inició como todas las medicinas en el mundo de todos los pueblos sirviéndose de las plantas para para su terapéutica puse entre paréntesis sistema médico porque medicina esta es la forma por supuesto en la que lo conocemos pero lo que se trata es la sistematización la clasificación de no solamente de los recursos sino de todo lo que significa el que hacer de atender el cuerpo humano y de ahí vamos a desprender un par de cosas la medicina no se ha acercado o sea ella ha estado ha conseguido que su conocimiento y ahí se utilizó la palabra conocimiento porque ella está anclada al sistema de comprobación científica para la construcción de su verdad y eso se le llama conocimiento no se basa en la experiencia alguna vez lo hizo por supuesto pero una vez que comenzó que viene toda esta revolución del método científico pues va a terminar de convertirse en una forma muy particular de atender el cuerpo humano y se va a alejar de todos los saberes tradicionales de todos los saberes que provienen de los pueblos de los cuales por supuesto ella misma también formó parte al alejarse pues no va a tener dentro de sus objetivos no va a tener la intención propiamente de entablar un diálogo en términos transdisciplinarios es decir que afecten su práctica médica con otros sistemas médicos lo más común es que la medicina alópata sea determinante sea contundente no suele reconocer con facilidad otros aportes médicos y suele defender la construcción de su verdad de su conocimiento a partir del método científico entonces lo que dice después de etnomedicina de la terapéutica en un término más tradicional la medicina tradicional mexicana o la medicina indígena no va a provenir propiamente de la ciencia médica ellas van a venir estos términos de etnomedicina medicina indígena o medicina tradicional mexicana van a ser realmente forjados desde las ciencias humanísticas la medicina algo se ha acercado a los saberes médicos indígenas pero esto es verdaderamente muy reciente y van a entrarle a partir del tema de la interculturalidad y pues será solamente para poder reconocer ciertos padecimientos ciertos tratamientos pero que desde su perspectiva no tienen el reconocimiento al cien por ciento no sí se van a atrever de hablar de equivalencias pero pues la equivalencia no siempre pues nos permite el reconocimiento cabal de las nociones que hay detrás es decir si alguien tiene empacho desde la perspectiva médica dirán ah bueno pues tiene una infección gastrointestinal es decir tiene que pasarlo forzosamente a sus términos para ser capaz de entablar un diálogo y esto va a ser digamos la mirada extrema de las ciencias pero fíjense que interesante que para la biología que para la farmacología que son también disciplinas forjadas en el método científico si han hecho intentos de acercarse a los saberes de los pueblos intentando estas subdisciplinas estas subáreas de estudio y nombrarlas y bueno e incluso intentar establecer métodos de trabajo métodos de investigación y ofrecer una mirada realista me voy a atrever a decir porque si bien el método científico ha sido muy valioso y nos ha permitido establecer y comprender problemas y resolver problemas importantes de gran índole para todos los seres humanos tener la posibilidad de mirar de salir a la vida cotidiana de la gente pues es un esfuerzo muy grande de darnos cuenta que las plantas no están aisladas sino que están rodeadas de manos de pies de miradas de cuerpos que las usan que las valoran y que no se limita a el espacio geográfico donde se encuentra entonces es algo que hay que reconocer de estas disciplinas por ser por acercarse a lo más posible a la realidad de la que se rodean de la que se rodean los recursos vegetales y por eso mismo voy a rematar con la geografía que al estar interesada en en el en este en la tierra en el planeta pues va a tener una diversidad importante de campos y claro que también va a estar interesada en la diversidad en la biodiversidad ella va a tener una perspectiva distinta en el sentido que pues en la tierra que hay animales plantas que sí y gente entonces vamos a tener geografía humana o sea si va a tener un área importante la geografía cuando habla de la geografía humana bueno todo esto para decirles como vieron en la diapositiva anterior y en esta misma son todos estos los campos que se han ido aproximando que en algún momento se han cruzado en el camino por su interés en la biodiversidad y estos cruces de camino pues las han llevado a intentar esta construcción estos puentes o construir a veces edificar si me permiten el uso del verbo nuevos sentar bases de nuevas formas de aproximarnos a las plantas entonces vamos a ver la siguiente diapositiva por favor nada más para poner como ejemplo ser mucho más específica específica con ustedes aquí tenemos dos y quise insistir en estas dos porque justamente ay disculpen los dedazos que ahora los estoy viendo justamente nos muestran estos intentos de construir otras otras aproximaciones la etnobotánica si va a hablarnos de un conocimiento tradicional y fíjense que nos pone conocimiento tradicional o sea para muchos estudiosos el saber corresponde sobre todo a la construcción a partir de la experiencia eso es decir una construcción epistemológica o bien del saber a partir de la experiencia sin pretender tener la última verdad a eso llamaríamos saber conocimiento nos referiríamos a la construcción a la epistemología a partir de métodos que le permitan que tienen la intención de construir una verdad sobre las demás por eso hablamos del conocimiento científico y del saber tradicional porque los pueblos de tradición indígena raramente vas a escuchar que te digan que esta planta solo así es el único uso en campo cuando habla uno con los curanderos ellos te dicen ah pues tal vez lo conocen así de otra forma en otro lado o así lo usan allá no tienen no tienen complejo no tienen reparo en decir ah lo usan diferente es decir parecen como mucho más abiertos a reconocer que hay muchas formas de uso es rarísimo que se cierren a decir este es el único uso porque la construcción de su saber no tiene la intención de ser la única verdad sobre todas y esto se ocurre en la medicina por ejemplo es la verdad ¿no? y ahí tienen las revistas científicas médicas de el último descubrimiento del último gen con la última deformación que da no sé qué no sé qué en la genética porque tiene la pretensión de verdad bueno pero es muy interesante quizá por ello porque la etnobotánica al venir de una ciencia como la biología no tiene reparo en decirle conocimiento tradicional sobre las plantas por supuesto destacando el uso terapéutico y yo quise poner ahí la cita textual reconociendo las ciencias o sabidurías indígenas fíjense cómo lleva al mismo nivel la sabiduría el saber indígena que el al de las ciencias y esto es de aplaudirse es un trabajo bastante bueno diríamos reciente 2012 y que se atreve a decir y me parece bien dicho decir ciencias de las sabidurías indígenas es decir no necesitan tener el mismo método de validación para reconocer que ahí tenemos un acervo con una tradición de construcción del conocimiento igual que en las otras ciencias como la biología o la botánica por ejemplo donde está equiparando los saberes y finalmente la etnofarmacología consultas que pues bueno es un pionero en estos temas en la botánica y él va a insistir en los años 90 para decir que este campo se va a dedicar a la observación la identificación descripción e investigación experimental y esta es la clave la diferencia de todo la experimentación de los efectos de las drogas utilizadas en la medicina tradicional entonces hasta aquí lo que tenemos es que hay ya esfuerzos contemporáneos algunos bastante recientes de pensar en este saber indígena entonces otra otra forma de contestar a la pregunta que hacía al inicio porque es interesante ver lo indígena dentro de la medicina y el uso de las plantas porque es perfectamente reconocible que estos saberes si tienen una forma de correlacionarse con la construcción de otros saberes es decir no me refiero a decir a reducir es que si funcionan es que ya los analizó la ciencia no no estoy pensando en eso estoy pensando en que estoy pensando en la sentencia anterior ciencias o sabidurías indígenas son interesantes porque por sí mismo el saber de las plantas en las tradiciones indígenas es la construcción histórica es una uno de los caminos de la construcción histórica del saber de las plantas esa es la intención hay que reconocerlas y hay que considerarlas como una de las la otra además de la botánica de la etnobotánica para conocer es otro caminito que tenemos a bien para conocer la diversidad en este caso terapéutica y bueno no me voy a limitar a lo terapéutico decíamos que también podemos hablar de una medicina preventiva pero a la biodiversidad respecto a las plantas vamos a la penúltima diapositiva por favor hay muchos ejemplos verdad que podemos citar ahora pero si quiero poner por lo menos dos por un lado ustedes tienen la portada de la biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana que es una obra en realidad de los noventas pero que fue digitalizada por la UNAM y que ahora tiene está ha ido cambiando la a veces la la modifican un poquito y bueno ahorita tiene esta esta portada la página y como ustedes pueden ver pues ahí hay un mar de información interesante de lo que también vamos a llegar aquí en este curso para nosotros bueno nos va a interesar bastante no solo el diccionario que es me parece muy útil sino también pues su atlas de plantas que en real se queda bastante cortito con lo que vamos a ver qué significa en realidad esta diversidad de plantas bueno flora medicinal y algunos trabajos etnográficos sobre la medicina de algunos pueblos indígenas yo les voy a pasar por supuesto la liga seguramente algunos de ustedes ya la conocen pero bueno vamos a jugar con ella con la página se presta mucho para conocer lo que se ha hecho los intentos que han hecho en una y otra trinchera es decir con esta quiero que piensen que representa como uno de los ejemplos perdón como uno de los trabajos mejor acabados de la antropología por el estudio de la medicina indígena pero además de aproximarse a esas otras disciplinas como la biología como la botánica a la farmacología la química a estas otras disciplinas que también estudian las plantas y este esta biblioteca es como de lo mejor que ejemplifica el intento de la antropología no por estudiar solo desde su trinchera sino aproximarse a otras disciplinas y del otro lado en el Journal of Ethnopharmacology tenemos una investigación esta no está tan nueva pero solo quise ponerla un poco de ejemplo aunque hay bastante otras más recientes el estudio no botánico de las plantas de Tlanchinol en Hidalgo que a lo mejor ustedes conocen Tlanchinol este pueblito de habla náhuatl en Hidalgo y bueno pues el el investigador pues eso hace e intenta hacer un estudio fíjense él intenta plantarse desde la etnobotánica de estas plantas medicinales náhuas en este caso de Hidalgo y el estudio si bien es etnobotánico es decir intenta reconocer el saber indígena no se ha aproximado del todo a otras secciones o a otras disciplinas humanísticas ya que me refiero en la tercera línea por aquí dice dice donde donde todavía es posible encontrar gente que habla la el náhuatl la lengua náhuatl que es prehispánica no y bueno la acotación que hay que hacer y aquí es pues sí la etnóloga hablando no no es el náhuatl prehispánico el náhuatl prehispánico es una lengua muerta lo que tenemos hoy es una variante dialectal del náhuatl que no es ese náhuatl del siglo dieciséis y bueno con esto no o sea piensen por favor no se trata de balconear a nadie o de criticar a nadie quiero mostrar cómo hay camino todavía por hacer si bien la etnobotánica ya la etnofarmacología ya está buscando acercarse al saber indígena estamos todavía en un plano muy contemporáneo mirar un poco hacia la historia hacia el pasado hacia la complejidad de por qué llegamos a este punto por qué la gente en Tlanchinol sigue usando esas plantas nos da otras herramientas para sostener mejor aquellos saberes en este caso de las plantas sostener mucho mejor el argumento de por qué siguen siendo importantes o sea no sólo es porque es su tradición no seguramente no seguramente hay algo más ahí y bueno acercarnos entre todas este cúmulo de disciplinas pues algo nos ayudarán a poder decir pues por qué están esas plantas todavía ahí por qué se siguen utilizando bueno voy a nada más la última diaposición nada más para que miren ustedes la bibliografía con eso termino esta introducción no se preocupen si de repente aparece un poco muy general o o que falta decir más cosas claro que sí claro que falta en las siguientes sesiones pues está pensada para que podamos conversar más ser mucho más concretos poner más ejemplos por supuesto y ver mucho mejor como la etnobotánica como en este caso la medicina indígena pues tienen muchos muchos caminos muchos lazos que nos van a permitir tener una perspectiva quiero pensar enriquecedora de las plantas medicinales de todo su entorno pero sobre todo pues quizá al menos por lo menos quiero intentar que tengamos una perspectiva distinta insisto así de enriquecedora por lo menos para un par un par de especies y así logramos que sean más y que ustedes consigan esta reflexión que sigan pensando sobre otras que seguramente cada uno tendrá algunas favoritas de las que quisiera saber bueno pues ya para mí será en verdad muy valioso que se queden con ello pero bueno con eso concluiríamos esta sesión introductoria maestra es verdaderamente muchísimas gracias por esta participación por esta gran introducción a lo que es esta geografía cultural en la que tienen lugar pues estas especies muchas de las cuales estaremos hablando o escuchándole a lo largo de los siguientes días no tengo ahorita ninguna pregunta en el chat pero no sé si hay alguien que quiera preguntar algo si desea levantar mano o abrir audio o escribirlo en el chat pues es ahora ahora sí que es el momento y si no pues nos quedan ahí las reflexiones Danilo adelanta por favor yo tendría más que una pregunta una curiosidad porque me ha tocado personalmente pero también con los turistas el tema del cilantro que es algo que los mexicanos aman muchísimo y todo pero por ejemplo a los europeos molesta a mí personalmente no me gusta el cilantro lo he intentado comer no sé me estorba el sabor pero veo que también a muchos turistas no le gusta mucho dicen buena pero el cilantro no le gusta como que mientras que el mexicano le encanta y lo mismo es con el chile porque veo que aquí es casi como un orgullo y todo y por ejemplo hay cosas que a veces el chile estorba es decir te cubre el sabor entonces quisiera saber cómo esas como curiosidades las plantas también esto puede incidir a nivel cultural o o etnógen estos cambios de perspectiva sobre el mismo especie sí muchas gracias por el pregunta comentario estoy de acuerdo es una observación valiosa porque tiene que ver no solo o sea decíamos hace un momento con bueno que está ahí entonces los pueblos se apropian de lo que los rodea y le dan un valor no esto se se liga sobre todo con pues ya con la alimentación con la forma en la que consideramos que es bueno que el cuerpo te sabe y en el caso del chile pues creo que es muy muy claro este el chile ciertamente tiene una presencia muy importante y aquí quizá lo que voy a decir es que aquí sí está bien metido en la cultura mexicana dicho de forma muy muy parca no porque si miramos al interior de cada uno de los pueblos de tradición indígena cada uno tiene una apreciación del chile semejante pero habrá sus diferencias y lo que quiero decir es que en el méxico prehispánico el maíz que es el protagonista la planta protagonista de no sólo de la alimentación sino de la cosmovisión toda de los de la mayoría de los pueblos no voy a poder afirmar para todos porque no tenemos evidencia ni arqueológica quizá quizá tenga mucho mejor el dato que yo pero por lo menos o en las fuentes pues es que no tenemos fuentes escritas o fuentes documentales de todos los pueblos de los que sabemos que había en méxico prehispánico pero sí podemos decir que la presencia del maíz es dominante y cuando hablamos del maíz pues que se se roba las miradas hay que decir que él en realidad era y se soporta sobre todo el complejo de la milpa y el complejo de la milpa es chile frijol y calabaza es decir la valoración en este caso del chile es es tan alta precisamente porque desde el méxico prehispánico el chile era así como el frijol y la calabaza eran plantas que podían crecer a la par de este protagonista que es el maíz y qué significa eso que entre ellos se establece una red de conexión de significación tal que va a penetrar casi todas las esferas de los campos de acción de la cultura de los pueblos y entonces vamos a tener el chile presente no sólo en la alimentación lo vamos a tener en relatos lo vamos a meter metido en la lengua en México prehispánico decimos chiltic para decir que es rojo para ligarlo con el con el calor porque cuando nos enchilamos a que calor se siente como arde como quema lo vamos a tener presente luego entonces en una personalidad y hablamos del tongueyo y hablamos de un personaje que está asociado a un chile y si tiene una connotación sexual entonces si es cultural y estoy de acuerdo o sea a veces el chile yo soy mexicana pues pero no como tanto picante porque estoy de acuerdo que a veces el chile opaca algunos otros sabores tan delicados y que se van a perder en el paladar y con el cilantro en el cilantro tengo menos información al respecto pero si me pongo en los zapatos de una antropóloga contemporánea es cierto está presente y tenemos como y esto está ligado a la mil pesos y puedo decir todas estas especies de quelites que son hierbas que en algún momento también ocupan parte importante de la gastronomía mexicana y que son especias a veces como pues que dice uno como en el caso del cilantro como que tienen un sabor que dice uno quizá podría prescindir de él pero está tan metido en la cultura en que sea como una hierbita me parece que representa insisto como estos quelites pero que tiene un acceso o sea su uso es muy fácil es muy práctico o sea porque cuando pensamos en el guacamole estaba viendo por aquí ahora leo bien el mensaje lo que han escrito dicen si el guacamole no tiene cilantro no tiene derecho a llamarse guacamole sí exacto o sea es me parece que es la presencia de los quelites en una forma muy práctica porque no le ponemos este cualquiera cualquier variante de los quelites que se les pueda ocurrir este o verdolagas no le ponemos al guacamole porque tiene o sea tiene otra cocción necesita otro tratamiento pero el cilantro no entonces no sé me atrevo a pensar que es como la presencia de todas estas hierbitas que tienen también un alto valor y también nutricional hay que decirlo algunas de ellas y que están también como muy metidas en las comunidades sobre todo rurales porque son plantas que también crecen solitas en la milpa este es algo que podemos ver fácilmente o sea a veces no las plantamos pero crecen solitas estas enredaderas o sea también son de un consumo muy accesible sí pero por eso decía me sorprende porque los mexicanos la aman muchísimo el cilantro y todo y a los a muchos extranjeros me ha tocado muchos turistas que propio lo aborrecen no le gusta no lo como porque tiene cilantro porque ponen cilantro en todo lado entonces como este efecto cultural tiene influencia la misma planta tiene dos visiones diferentes así es claro es un buen ejemplo de cómo es cultural ahí donde tenemos la presencia de la cultura para tener esta apropiación de las plantas y eso cambia el tratamiento que les damos a las plantas el tratamiento y la valoración alguien aquí nos escribe claro aprendemos desde pequeños a veces a probar los diferentes chiles nuestro paladar claro que se acostumbra claro algunos más menos y es cierto es un es un rasgo de la de la de la comida mexicana bien particular y que es cierto que pues no es tan fácil de comprender o a veces incluso de distinguir no este porque claro que los chiles quizá para muchos paladares no mexicanos pues es decir todo me pica igual pero estoy segura que a los mexicanos estos que aman así mucho el chile claro que distinguen no sabe igual pues un chile jalapeño o por ejemplo con un chipotle ¿no? hay diferencias y eso es cultural es cierto no no tengo más información el cilantro no parece así es no no me parece estoy justamente estaba tratando de encontrar algo más de información porque está donde yo no es nada más que no encuentro pero dónde es es mediterráneo sí es mediterráneo pero fíjense qué interesante cómo se se resignificó para para México y ahora es como pues como dice por ahí el mensaje ¿no? si el guacamole no tiene cilantro no es guacamole muy bien hay aquí un comentario de Luis Flores que dice muchos extranjeros cuando llegan no alcanzan a identificar los sabores pues no están acostumbrados es común esa expresión que oculta los sabores nosotros comemos desde pequeños los diferentes chiles y nuestro paladar se acostumbra y ya con el tiempo es fácil identificar los diferentes sabores así como los extranjeros pueden identificar la sal de la pimienta se come un para los ingleses por ejemplo cada que se llega a un restaurante pedir pimienta es algo aprendido del occidente bueno haber quedado ese por ahí y también Francisco bueno habla de que no es prehispánico efectivamente no Rodrigo Vega Mercado anota la planta del cilantro cuyo nombre científico es Oriandrum Satibum también conocida como Oriandro exactamente posee propiedades medicinales antiespasmódicas y digestivas además resulta ser un excelente estimulante del sistema nervioso y presenta propiedades carminativas y aperitivas y bueno nos da aquí la fuente de el gourmet pues ahí está la liga y hasta ahí pues son todos los comentarios que tenemos en el chat fíjense combinar muchas gracias por la lectura Ivonne y por supuesto por el aporte sí el que tenga propiedades antiespasmódicas y digestivas pues fíjense no es casual entonces que acompañe a un atracón de tacos ¿no? que puede ser a veces un poco fuerte para nuestras barriguitas así es qué rico ¿no? sí yo hablando de comida y del mango para allá arqueóloga ¿puedo participar? sí adelante abro micrófono adelante adelante bueno yo sí voy a defender el chile porque sin chile no podemos comer al menos yo no no me sabe la comida o sea lo siento siempre he comido chile y he visto sí como bastante le pongo bastante todo tipo de chile porque si no a mí la persona no me sabe la comida y yo creo que a varios nos pasa igual he visto aquí en Morelia y recuerdo una ocasión un amigo le hizo un mocajete de puro chile a uno de tierra caliente no llevaba tomate ni nada ahí sí la verdad me impresionó y se lo estaban comiendo y yo me quedé impactada pero es que nosotros comemos mucho chile y este yo no soy de las que le pongo poquito no me gusta que esté así como con poco chile tampoco si la salsa entonces yo no creo ser la única yo seguro que le ponemos bastante y es como creemos que está sabroso si no tiene chile al menos a mí no me sabe andamos buscando lo preparamos hacemos una salsa porque solamente así no sabe la comida entonces sí yo sí soy de mucho chile la verdad sí no tienes toda la razón a muchos este tengo amigos que igual me dicen no yo no como si no es sufriendo y se refieren a estar enchilados con un buen chile si es este es característico en tierra caliente además pues es que te hace sudar y eso pues ayuda a equilibrar después un poco a soportar a veces incluso el calor porque te hace sudar mucho y bueno es un gran aporte de vitamina B entonces pues claro yo decía que yo no soporto mucho el picor pero es cierto que también busco echarle aunque sea unas gotitas era una amiga argentina que se burlaba de mí porque ella comía más chile que yo imagínense porque yo le ponía mis gotitas de salsa a mis quesadillas pues aunque sea poquitas pero bueno le ponía gracias maestra no sé si alguien más quiere agregar algo quiere preguntar algo sino para terminar nuestra sesión estamos justo nueve y media como relojitos terminando con esta primera charla del curso de etnobotánica el próximo es el viernes Ricardo adelante Ricardo van a ser miércoles y viernes verdad sí hoy es miércoles jueves y viernes miércoles jueves y viernes mañana también entonces mañana nos vemos sí mañana seis y media Ciudad de México siete treinta Riviera Maya aquí estaremos conectados muchísimas gracias pues muchísimas gracias a todos gracias maestra Macuil continuamos el día de mañana al contrario excelente noche todos bonita noche al contrario pues nos vemos mañana gracias